Bueno, señoras y señores, bienvenidos, como siempre, a Magazine Espectacular. Bueno, Magazine Espectacular se ha destacado por ser un programa abierto para todos los pensamientos y para grandes eventos que nosotros tenemos aquí en Barranquilla. Hoy nos acompaña, gracias a mi amiga Belsi Soto, Ana Victoria Ordóñez Hidárraga, conocida como Toya, para los que la aprecian y son sus amigos y sus familias. Es una coach empresarial de vida, angelical y de la felicidad, que es chévere. Y les voy a contar el por qué. Esta parte me llamó la atención cuando me mandaron su ojo de vida y por eso le pregunté, previa a esta entrevista en Magazine Espectacular, en qué parte del mundo estaba. Y ella me dijo, estoy en Barranquilla viviendo porque estoy el mejor vividero de él. Y ella nos va a explicar el por qué. Magazine Espectacular y este programa Toya, atrevidamente se voy a llamar así. Se va a ver también en las plataformas digitales del Centro Multimedios Higüeyá. Nuestros colegas de República Dominicana van a multiplicar por 10 esta entrevista que se va a ver allá en este bello y hermoso país, que es una isla preciosísima. Y en su Centro Multimedios Higüeyá, donde Fran Veras y Andrea Guerrero Guerrero lo van a multiplicar. También va por México, se va para Cancún, su López, con su plataforma de dimensión total. También lo van a multiplicar y todos nuestros colegas aquí de Barranquilla y de Colombia que se pegan a esta gran transmisión. Bueno, háblanos de ti, del ser humano, antes de hablarnos de esta bonita profesión que es intentar llevar felicidad o llevar felicidad a través de las palabras. Pero tú también, apelando a tu felicidad, aplicaste lo que tú dices. Hice una mejor vida para mí. Me salí del estrés donde viví en Bogotá y ahora estoy viviendo en un paraíso. No estamos diciendo que Bogotá sea fea, maluca, pero todos sabemos que una ciudad capital con más de 10, 11, 12 millones de habitantes es completamente diferente a vivir en una ciudad como Barranquilla, que lo tienes casi todo en la casa. Bienvenido a, bienvenida a nuestro programa. Antes de que nos digas un gran evento que vas a dictar una conferencia el 19 de julio aquí en la ciudad de Barranquilla. Coméntanos, háblanos de ti como ser humano. Bueno, Alexander, antes que nada, pues gracias por la invitación. Estoy muy complacida de estar aquí. Podría resumirte en cuatro palabras quién es Toya. Yo soy una mujer amorosa, soy una mujer apasionada, una mujer entregada. Bueno, voy a aumentar otra palabra. Que le encanta ser aporte y contribución para el mundo a través de lo que yo hago. Ese es el resumen de lo que es Toya. Perfecto. ¿Cómo te nace esa vena? Vamos a retomar esa palabra que de pronto puede incomodar, pero sobre todo aquí el doble sentido. Pero sí, eres una mujer entregada al ser humano. Cuando tú recibes muchas bendiciones del Creador, es bueno darlas. ¿Qué haces con ellas guardadas? Nada. Ser egoísta. Y tú estás encargado de que en la vida te da la oportunidad de pronto de ir sanando en cada ser humano una semillita de sanación. De pronto alguna de esas palabras hace clic en esa persona que viene atribulada, que de pronto no quiere ir a esta conferencia y la obligaron y resulta que hizo clic. Ay, qué chévere, ¿ves? Me ha servido lo que dice esta conferencista, porque muchas veces las situaciones que tenemos en la vida nos agobian tanto y muchas veces el ser humano tampoco se ayuda en liberar las cargas. Así es. Así es. Entonces. ¿Por qué te vienes a Barranquilla antes de hablar de este hermoso tema que tú nos tienes aquí en Magazine Apectacular? Bueno, me vengo a Barranquilla porque un día X, yendo a hacer una vuelta en Bogotá, me demoré cuatro horas yendo y viniendo. Y yo paré el carro, ¿sabes? Yo dije, caramba, creo que es pues un mensaje para mí muy importante. Yo lo que quiero ya a estas alturas de mi vida es tener calidad de vida y tranquilidad. A mí Bogotá no me está entregando, no me está dando esa calidad de vida que yo estoy reclamando. Así que tomé la decisión, vendí mi apartamento que tenía en Bogotá, y me vine a vivir aquí a Barranquilla. Mi hermana vive aquí hace 11 años, y ella dice que Barranquilla es un paraíso, cosa que he experimentado, ojo, desde primero, desde la calidad, desde la calidez de la gente. Yo personalmente me he impactado inmensamente con la gente, la gente te saluda, la gente te habla, la gente, o sea, es de una calidez, eso no ocurre en Bogotá. No digo que todos los seres humanos que vienen en Bogotá sean así. Sin embargo, la calidez humana que hay aquí me ha impactado enormemente. Yo creo que en Bogotá también por el tema de la inseguridad y todo eso, pues vivimos como muy prevenidos siempre. Entonces, aquí esto ha sido muy relajado, muy tranquilo, de muchos regalos realmente al poder yo conectarme con los seres humanos. O sea, yo llego a un lugar, me saludan súper lindo, quieren ser súper serviciales. O sea, ha sido para mí un impacto muy, muy agradable en estos tres meses que llego aquí viviendo en Barranquilla. No me demoro nada, yendo y viniendo, todo es cerquitica. Entonces, pues esto era lo que yo estaba pidiéndole a Dios y Dios me lo dio. Excelente. Bueno, Juan Sebastián Mojica Echeverría, aquí está nuestro invitado para tus interrogantes. Bueno. Es que algo, quiero aportar algo, sabes que algo que dijo Toya que es verdad, y yo lo experimenté ahora hace poco que fui a Cali, en el barrio donde vive el primo y mi papá, en un barrio siempre grandecito. Y nos íbamos a caminar al barrio y siempre siendo uno un desconocido, las personas sin conocerte te saludaban como si te conocieran de hace muchos años. Una calidad de persona. ¿Tú vas a traer a Cali? Sí, en Cali y luego estuve en el barrio. ¿Tal es una gozadera? Sí, una gozadera, total, una gozadera. Y fue algo muy bonito, de verdad. Y aquí también se ve muy poco, pero se ve. Yo quiero preguntarte en qué momento te nace, o más bien, qué significa la felicidad para ti. Porque vemos que en la mayoría de los libros que has escrito, está esa palabra. Y como decía Alex, la felicidad es algo que es necesario, porque de pronto con algo que tú digas, puedes impactar a la otra persona, le puedes cambiar la vida a la otra persona. Mira, yo he conocido casos de que dicen, vamos donde un coach, ¿qué coach ni qué coach? Yo estoy bien. Van donde el coach, el coach tiene algo que decir y les cambió la vida totalmente. Entonces, ¿qué significa para ti esa palabra en lo personal? Bueno, la felicidad en lo personal es una elección, es una decisión tuya. Quizá dentro de las creencias, la gente quiere llegar a un destino. Yo voy a encontrar la felicidad a través del éxito, yo voy a encontrar la felicidad a través de una pareja, yo voy a encontrar la felicidad a través de un trabajo. Y finalmente no está ni allí, ni allá, ni acá, está dentro de ti. Y es un camino, es un camino que tú recorres. De qué manera, disfrutando las flores que ves, teniendo la posibilidad de conversar aquí como yo estoy contigo, teniendo la posibilidad de leer un libro, de mimar a mi mascota, de prender una vela y decir qué rico poder ver esta llama como florece, es la posibilidad de disfrutarte el más mínimo detalle que la vida te da. Y claro, la felicidad no va a estar siempre ahí presente, porque pues también es parte de la vida poder manejar circunstancias, ¿no? Mi perrita se enfermó, caramba, eso sin duda alguna me da tristeza. Sin embargo, ¿cómo voy a hacer yo para que dentro de esta circunstancia que estoy manejando, pues puedo seguir recorriendo ese camino? Y en la medida que voy recorriéndolo, voy experimentando la felicidad. Entonces, básicamente es una decisión tuya. La felicidad está dentro de ti. Pero, Toya, ¿por qué llegaste? Pronto me imagino que eras una próspera empresaria, trabajadora, como se ve que has elaborado en tu vida bastante. ¿Por qué llegas a ese momento en tu vida? O sea, algunas veces las personas cambian porque pasó algo, casi siempre algo malo en la vida. Una separación, una estafa, el fallecimiento de un ser querido. Son cuestiones que impactan, ¿verdad? O sea, si no estás preparado o parado en tus pies, esa situación en la vida o te tumba o te fortalece. Sí, así es. Entonces, llega el momento en que digo, estoy harta de esto, estoy harto de esto, estoy molesto con esto, estoy molesto con la vida, estoy molesto hasta con Dios. Y se vuelven ateos o se vuelven reazos. ¿Qué por qué a mí? ¿Qué por qué a mí? ¿Qué por qué a mí? ¿Qué te llega a ser coach? ¿Por qué vas a ser coach? Me imagino que en tu época de universidad y todos saliste a comerte el mundo, a trabajar, a ganar plata, a tener apartamentos, a tener carros, a vivir en la capital de la república. ¿Cuándo fue ese clic que te hizo cambiar, entre comillas, de profesión? Bueno, tú dijiste, sí, algo bien importante. Yo he sido empresaria toda la vida, he sido una mujer lanzada toda la vida, lanzada en el buen sentido de la palabra. Te podría decir que hubo un quiebre importante en mi vida. Era mi segundo matrimonio, yo me casé muy, muy joven, yo me casé de 20 años, me separé de mi primer esposo, el papá de nuestros hijos, me volví a casar y en ese momento yo dije, bueno, ahora sí como que va a ser para toda la vida, ¿no? Ya, digamos que ya más adulta, digo yo, ahora sí, esto va a ser para toda la vida. Y yo sorpresa de la vida cuando, pues no, no fue para toda la vida, tuve el quiebre porque, pues, esta persona, pues, se enamoró de otra, ¿no? En ese momento, digamos que el mundo se me vino encima y dije, no, yo entré en negación total, en shock, esto no me puede estar pasando a mí, no puede ser. Yo vivía, ¿no? Por esta persona, ¿no? Fue todo para él, todo por él. ¿Le entregaste la luz? Entonces, eso, todo, le entregue todo mi poder a esta persona. Entonces, cuando, cuando sucede lo que sucede, me acuerdo que yo estaba dando unos entrenamientos de amor propio para las secretarias de una empresa y era muy paradójico porque. ¿Y yo con qué cara le voy a decir? Imagínate, yo tenía que salir a las 7 de la mañana a llegar a la empresa a dar las charlas de amor propio cuando yo la noche anterior estaba llorando y con el amor propio en el piso. Entonces, en ese momento yo había sido invitada a unos procesos de liderazgo y ahí, pues, digamos que pude minimizar, digamos que todo el dolor que una separación genera y más cuando, cuando te han, digo yo, te han cambiado por otra. No me cambiaron por nadie, pero, pero en ese momento, pues, caramba, o sea, cómo me van a cambiar a mí así como así, ¿no? Es la primera conversación que llega a tu cabeza. Entonces, después de que terminé ese proceso, dado que todos esos entrenamientos eran con la metodología del coaching, pues, dije nada, yo siento en mi corazón que yo requiero, necesito ser aporte para mucha gente a través de esta profesión del coaching. Y me certifique hace dos años, hace 12 años, no, hace 12 años como coach, como coach empresarial, como coach de vida, luego me puse a estudiar también coaching espiritual, me metí para ser sanadora intuitiva en bioenergía espiritual. Y desde hace 12 años, pues, me he dedicado a poder aportarle a mucha gente que llega a mis manos y pueda, que cada uno pueda descubrir en su ser su grandeza, sus dones, sus talentos, que se pueda conectar con ese amor tan importante que es el amor propio, para que nada, nadie toque a ese ser humano ni con el pétalo de una rosa. Entonces, eso es lo que vengo haciendo. Tengo, de hecho, también una escuela de coaching hace dos años y yo digo que, pues, este es el propósito de mi vida. Yo encontré el propósito de mi vida a través de la profesión del coaching siendo aporte y contribución para la humanidad entera, digo yo. Bueno, excelente, Juan Sebastián. Es lo que nosotros siempre venimos hablando de que la gente muy poco se invierte a la salud mental. Prefiere gastar millones de pesos en perfumes, en ropas, en viajes. En esto, entre comillas, muchas veces que se dice que es banal y que son escapes del ser humano. Porque el ser humano, para evitar estos dolores que tiene. Tengo estrés, entonces me voy para Cartagena, Santa Marta, San Andrés. Tengo esto, entonces me compro este perfume, este Rolex, este carro. Tengo esto. Entonces, la gente siempre quiere como que tapar las cosas, las situaciones con cuestiones banales, con cuestiones a nivel económico, con cuestiones tangibles. Pero cuando la mente y el corazón te dicen no, no sabes cómo reaccionar. O sea, no sabes qué hacer. ¿Qué me está pasando a mí? Entonces viene el estrés, vienen las situaciones en tu hogar, viene el bajo rendimiento en el trabajo. Vienen todas estas situaciones que desafortunadamente afectan al ser humano a nivel mental. Pero tú nos tienes una fórmula para el próximo 19 de julio. ¿Qué vas a presentar en Barranquilla? Bueno, voy a decir algo. Adelante. Si antes de, ¿sabes algo, Alex? Yo, de lo que tú dijiste, hay algo que a mí personalmente como que yo opino y es lo siguiente. O sea, yo siento que la persona, listo, me pasó esto, me voy para, me voy para tal lado, me voy, me voy para, y se pueden ir donde quieran. Pero Alex y Toya regresan y el sentimiento que tenían vuelve. Así es. O te persigue a donde tú vas. O te persigue. Entonces, de alguna u otra manera, no, y le digo a las personas, no piense que con un viaje, que haciendo esto, no. O sea, si necesitas ayuda y conoces a alguien, que sepan, una persona como Toya, que tiene una experiencia grande y te puede ayudar en la parte mental a, digamos que a tapar esos huecos, a tapar esos sentimientos. Y a que tengas una vida, una vida larga y que puedas triunfar y que puedas seguir, es algo inevitable, inevitablemente muy bueno. Toya, yo quisiera pedirte un favorcito. Sabemos que tienes un evento. Yo quisiera que me dijeras a mí y a las personas que nos estás escuchando, obviamente no le vas a quitar la máscara a Batman porque después, pero, más o menos, de qué va a tratar algo de tu evento para que la gente se anime y vaya. Claro. Bueno, tú has dicho algo muy importante, lo quiero traer aquí al espacio, y es para que eso de... de que vayan y se evadan con el viaje, con esto y con aquello, y que finalmente es algo muy efímero, para que eso no suceda, digamos que la clave para que eso no suceda es que tú hagas un viaje hacia tu interior. Cuando tú te das el permiso de autoconocerte, de autodescubrirte, pues ya empiezas a nutrirte de tal manera que ya lo que pase afuera, pasa afuera. Lo importante es que tú puedas conocerte, descubrirte, y ver todo lo que hay dentro de ti. Yo digo que es el viaje hacia el interior de tu alma. Bien, la charla básicamente es... Y además, Toya es gratis. Exacto, sí, claro, es gratis, y bueno, qué bueno que puedas tener un acompañamiento, sin embargo, sí, ese viaje hacia el interior de tu alma es gratis. La charla va a ser una charla, básicamente, precisamente que tú puedas encontrarte con tu amor propio. Yo digo que, y desde mi experiencia, el amor propio, el poder enamorarme de mí, es el piso, es la base que te catapulta para poder manejar todo en tu vida. Mira, son tantas cosas las que le suceden a los seres humanos, o sea, que todo el tiempo, por ejemplo, quieran, están esperando que lo reconozcan, están reconocimiento de todos, y si no me reconocen, entonces yo me voy a morir de pena moral. Si yo tengo que tomar una decisión, entonces no soy capaz de definir, porque tengo que estar esperando la opinión de los demás para yo poder decidir. Ese temor tan grande que hay de quedarte solo, o de sentir el miedo al abandono. Buscar aceptación donde no la hay. Exactamente, entonces todo eso, todas esas cosas que pasan con cada uno de los seres humanos, la base de eso es poder conectarte con el amor propio, para que todo lo que está alrededor, tú digas, caramba, o sea, si no me reconocen, es la que me tengo que reconocer, soy yo. Si mi marido se va, pues chévere, manejo mi dolor, habito mi dolor, por supuesto, porque una separación no es fácil, sin embargo, no voy a tener el miedo al abandono, el miedo a la soledad, porque ya no va a estar conmigo, y eso tiene que ver con el amor propio, todo, absolutamente todo, tiene que ver con el amor propio. Entonces, qué poderoso poder que cada uno de los seres humanos que vayan a la charla pueda conectarse con ese power de amor propio, y pueda empezar a dar los primeros pasos para que todo lo que pase a su alrededor, digo yo, le resbale. ¿Cómo se llama la charla? Se llama, la charla se llama, el amor, ay caramba, se me fue el nombre, pero tiene que ver con el amor propio, todo es con el amor propio, es ver el amor con otros ojos, es poder entender el amor con otros ojos. Aprende una nueva manera de entender el amor. Eso. El evento se va a realizar el próximo 19 de julio, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Se pueden inscribir en el WhatsApp, anoten, pero voy a repetir, 350-540-6699. Anoten que sí, repito, 350-540-6699. ¿En qué parte se va a realizar la charla, Poya? En la sede del Club Caribe que queda ahí en la Universidad Autónoma del Caribe. Ahí detrásito hay una sede social, sede social Caribe. Esto viene siendo la 90, la calle 90 con cuál, Juan, 47, ¿verdad? Sí, 47, creo 47. La 90 con la 47 en la Universidad Autónoma del Caribe, ahí pegadito al teatro, al teatro Mario Ceballo Araujo. Eso, exactamente, ahí al ladito. Así es. Dos personas que deseen inscribirse, hay una inversión de 50 mil pesos y un dos por uno de 80 mil pesos. O sea, Juan, para que vaya con la novia, allá le gaste y le invierta. Yo digo que esto es una inversión, no es un gasto. Le invierta al ser humano porque normalmente el ser humano no se invierte en sí. O prefiere invertir en los demás o comprarse cosas para tapar toda esta cantidad de situaciones que manejamos con las atribuciones que tenemos en esta vida. Toya, muchas gracias. A ti, a ti muchas gracias. Te agradecemos, por favor, dinos tus redes sociales para que la gente te comience a seguir en tus plataformas digitales. Y bueno, en Instagram estoy como arroba toyita1. En TikTok tengo dos cuentas. Una cuenta es Toya.coach y otra es Toya.coach de la felicidad. En TikTok esas dos. Ahí estoy, en esas redes. Bueno, señoras y señores, ya saben, el magazine es espectacular, le gusta la música, la rumba, los artistas y todo, pero también apela a la salud mental. Venimos de una pandemia, aunque todavía estamos en pandemia, porque ni siquiera estamos en, hemos salido, todavía no hay como, con estos rebrotes que hay del COVID-19, mucha gente, como decimos nosotros, vulgarmente se rayó por el encierro, por las quiebras que hubo de empresas, por la ruptura familiar que todo el mundo no supo como que aguantar el, el totazo del COVID-19. Entonces, es bueno que se invierta. Yo pretendo y quiero ver el Caribe así. Y no es porque no tengan que trabajar, sino que, desafortunadamente, las estadísticas que nos llegan a nosotros en magazine es espectacular, a nivel regional, local y nacional, es que se han incrementado los suicidios, las depresiones, toda esta cantidad de cosas que desafortunadamente la pandemia del COVID-19 los ha llevado al pico. Todos los seres humanos tenemos situaciones. Todos los seres humanos cometemos errores. Todos los seres humanos tenemos vacíos desde el inicio de nuestras vidas. Pero lo que buscamos aquí es ser esa luz para que personas como Toya, que prefieren dar de su tiempo al ser humano. Por eso, esta es la gran invitada a nuestro programa. Gracias a mi amiga Belsa. Toya, muchos éxitos y bendiciones. A mí, a mí, muchísimas gracias, muchísimas gracias y un abrazo para todos los que nos escuchan. Gracias. 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 Gracias.